La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Yo prefiero que directamente entre un poquito Y yo que sé Estamos nosotros Samba de Carnaval toma 5 Samba de Carnaval toma 5 Samba de Carnaval toma 5 Vengo desde el olvido Toro serrano A ver si mato penas Carnavaleando A ver si mato penas Carnavaleando Me anda faltando plata Chicha, coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Y un empujón del diablo Pa' enamorarte Carnavales, carperos La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Al galope tendido Y un empujón del diablo Me anda faltando Y un empujón del diablo Y un empujón del diablo En bailemos la zamba Los dos solitos Quiero trampearte el alma Con mi gualillo Quiero trampearte el alma Con mi gualillo De un pañuelito al aire Busca consuelo Ay, mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue Mi corazón lo sigue De vuelo en vuelo Y carnavales, carperos La chicha y la albahaca Llorando en el vino Los caballos atados Vuelven a la luna Al galope tendido Y un empujón del diablo Me anda faltando Los caballos atados Los caballos atados En la luna Los caballos atados Los caballos atados Tengan las luna Los caballos Feliz Gracias.